¿Qué es lo que se llama Fracciones? Es súper divertido, me encanta ver como siempre que piensan matemáticamente de una manera completamente diferente a la que pensábamos nosotros cuando aprendíamos fracciones, que lo hacíamos más como una regla mnemotécnica y no razonando, ellos razonan absolutamente todo y es sorprendente, lo vi en el caso. La verdad que la clase fue muy explicativa, muy linda, los chicos se divirtieron y bueno, la técnica de estudio es diferente a la que teníamos nosotros pero bueno, vemos que ellos piensan más y llegan al mismo resultado con el que estamos diciendo. La verdad que es lindo porque los chicos piensan ya sin pensar más. Me gustó, me parece muy lindo haber pasado este momento lindo con todos los chicos y me hubiera participado en la clase matemática con los chicos. Me encanta porque en forma grupal cada uno individualmente expresa, escriben sus opiniones y después en común llegan al mismo resultado todos y llegan al resultado. Por eso. ¿Cómo te sentiste? Nos sentimos re bien en la clase matemática, re linda, estuvo re divertido. Y aprendimos la escoba del uno y me divertí mucho. No recordaba nada de las fracciones y en una hora recordé todo y los memes, con simple cuenta, me trajeron a la memoria todo lo que había aprendido en la primaria. La verdad que aprendí muchísimo. Es muy agradable. Me sentí una niña nuevamente. Me encantó. Y bueno, estoy dispuesta a participar de lo que vengo porque la verdad que me encantan las fracciones. No, 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 no. Y bueno, yo, no, 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 no. Te bailo. Te bailo. Contento. Otra forma de aprender. Muy bien. Es bueno siempre. Me estoy contento. Este encuentro de matemática, de fracciones. Y bueno, la estamos pasando bien. Y bueno, ojalá que lo que aprendan les quede para siempre. Buenísimo. Gracias por la invitación para participar, la verdad que me sentí súper cómoda y aprendí algo más del tema de la edición de fracciones más allá de lo que tenía el colegio mío. Muchas gracias a todos. Agradecido por la invitación y disfrutamos la tarde. Con mi hija y la verdad maravillosa la clase porque se aprende de otra manera, con el fundamento de la matemática y no de memoria. Muy bien, envidiosa de todos ustedes que pueden aprender a hacer matemática y no que les dan una fórmula y lo hacen, nada más sin pensarlo. Son muy afortunados. El presidente quiere grabar yo también, es que hablamos. Es que no, no, me gustó mucho la clase, que los chicos aprendan razonando, que tengan una forma de entender la matemática, bueno, la verdad que es algo. Es un placer compartir este momento con ustedes. Veo que tenés una obra especial para poder enseñarles a todos los chicos de una manera que lo pasan muy bien y es muy fácil de mirar. Yo nunca entendí las matemáticas, pero por lo que pude ver ahí va a ser extremadamente fácil. La habilidad que tienen para razonar cosas, la verdad que es serio. Los niños, la verdad que es muy inteligente y bueno, para nosotros refrescamos un poco de memoria también, nos sirvió. Como manejan las presiones los chicos, es impresionante. No pensé que eran tan rápidos, sobre todo mi hija, no le tenía tanta fe y aparte aprendí un montón. La verdad que me aprendí un montón. Muchas gracias por habernos dado esta oportunidad, la pasamos hermoso y recordamos viejos tiempos. Muy práctica y tenemos la revancha. ¡Ah, muy bien! La verdad que es muy interesante ver cómo razonan y cómo llegan los resultados. La verdad que es muy bueno. La verdad que me vino el agua y aprendí las fracciones. Gracias. La velocidad de estos chicos para trabajar, recordé cosas de mi época que venían un poco olvidadas y me gustó mucho el trabajo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mirar cómo discutían, cómo planteaban cada una de sus fracciones, tan rápido, no entendía, hasta que me explicó un poquito. Pero sigo sin entenderlo porque yo no sé de qué hizo hace mucho, pero bueno, estuvo muy divertido. ¡Fue! En realidad no aprendí porque es difícil cambiar la idea que uno tiene de la manera que le enseñaron, pero bueno, lo disfruté mucho y me llamó mucho la atención la rapidez que tienen para resolver las cosas, mucho más que nosotros como adultos. ¡Muy lindo y muy cómodo! Nos divertimos. No entendíamos nada, pero nos divertimos. Y me hace primer plan. Bueno, nos divertimos, aunque no entendemos nada. Por lo menos se invirtieron. Es un momento tan lindo, del último año de la primaria, que es muy importante, con un grupo muy lindo de chicos. Es un lugar muy divertido, la verdad que es muy divertido y muy bien, la manera de pensar, de razonar, espectacular. Bueno, buenísimo. Me divertí mucho, la pasé muy bien y los chicos la están haciendo divino, así que... me sentí muy bien, aparte me gusta como verlas como trabajan, están muy entusiasmados y eso me gusta. Y otra cosa, bueno, que pasó es que nos hicieron pensar demasiado esta tarde. Es por la velocidad distinta que tienen los chicos respecto a nosotros. Es por los arcamanos. Mi papá para empezar se saca los anteojos, porque es que tiene la vida. Acá a su humedad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, soy Benitro, soy mi sisteo y la verdad que disfruté muchas gracias. Poniendo la escuela. Si hubiera tenido clases de matemática así en mi época, ya habría mucho más hoy. ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a vos! Se nota que... la pasión. ¡Humillados! ¡Humilladísimos! ¡No puede ser que nos sepamos producir! ¡Venga, venga! ¿La pasaron bien? ¡Bueno! ¡Aprendimos! ¡No aprendieron nada porque no ganamos! ¡Y aprendimos! ¡Un doceado! ¡Muy bien! Los chicos y la interacción con vos es buenísima. ¡Muy bien! 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 Porque, bueno, analizando toda la situación, nosotros pensábamos que por ahí era una pérdida de tiempo darle tanta vuelta y no ir directamente al punto. Pero ahora que nos tocó vivirlo adentro, nos damos cuenta que al principio uno tarda más para construir pero después se achica en los espacios. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pensar de un lado o de otro y poder llegar a un resultado común. Así que la verdad que me gustó mucho. Gracias a ti bien. Gracias. Las tremendas fracciones. ¡Fuey! Me encantó ver cómo piensan y este es un desafío porque me he caído a este lado y me encantó. Me explicaron eso. Es lindo poder hacer algo en grupo. Me encantó. Me encantó. Me encantó ver cómo piensan y este es un desafío que me encantó. No quedarme con ese sabor de que esto es así y listo. El tiempo que te diste para explicarle a cada uno, por ahí cuando estabas equivocado o cada uno para explicar como yo. Me encantó. Me encantó. Contenido. Y nos llevamos la pierna nosotros. Seguimos. Vamos a intentar nosotros. Muy bien triste. El tema de las fracciones se complica un poco, pero nada. Muy bien. Muy bien. Es algo que es muy lindo, mucha didáctica, mucha didáctica, mucha droga. En el libro pudimos debatir un montón de cosas y los chicos nos enseñaron y nosotros también pudimos enseñarles de qué forma podíamos resolver las cosas. En acción, cómo interactuaban, cómo pensaban, cómo participaban. Es como que los pude conocer un poquito más. Muy bien. A mí también me gustó ver cómo pensaban matemáticamente y las hipótesis, cómo se aceptaban y se alejaban del resultado. Me pareció muy rico. Me encantó porque aparte esta forma de pensar la matemática yo no la sabía y ellas me tuvieron que enseñar a mí porque yo era tan tradicional que no podía pensarla como ellos. Así que me encantó cómo discutieron. Lo felicitamos por cómo pensaban cada situación y cada uno lo resolvía de una determinada manera, en forma diferente. Pero aparte a mí particularmente me sorprendió por cómo lo pensaban, ¿no? Que como otros padres dicen, somos más tradicionalistas nosotros y vamos al cálculo en lugar de pensar. Sí, más allá de la matemática lo que me gustó ver es que son muy desenvueltos, decididos, todos participan. Si bien son distintos, como todos van a encontrar su espacio. Se agrega lo que dijeron nuestros padres, pero sí, uno los ve en casa y son media durita y acá está un poco más suelta. A mí la verdad me encantó, súper enriquecedor de cada uno con sus puntos de vista, con el mismo problema. Si no lo aprenden así, imposible y me encantó. Aprendimos mucho, vimos como los chicos están aprendiendo y nada, estoy muy contenta de ver cómo trabajan. Muy contentos. Muy bueno, divertido y los chicos participaban, súper aquí. Estuvo muy contento. Muy bueno, divertido y los chicos participaban, súper aquí. Muy bueno, es muy linda la experiencia, que fue muy lindo compartir una clase de matemáticas y ver el paso de los años, cómo cambió todo. Y cómo se divierten los chicos, es una matemática aburrida, como podía ser antes, a lo que sé. Como por medio del juego, por medio del debate, de las distintas opiniones, cómo se van escuchando y cómo así construyen humanos. Pero bueno, pero bueno, verlos ofrecer están muy lindos, cómo muy buenos. Y pobres las maestras que tienen que soportar esto todos los días. Las felicito. ¿Está extrañando el año? No. Sí, se extraña. Están compartiendo todo esto con los chicos, que la verdad que ese tiempo nos poníamos a pensar un poquito por las tablas. Por nuestras profesiones, la matemática precisamente no es la base. Pero bueno, pensando un poquito, se sienta la cosa. Perfecto. Muy agradable y contento. Me encanta la escoba del 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!